Espíritu Santo Ven, guía mis pasos, camina conmigo, te entrego hoy mi voluntad Ven, ven, ven y llename Ven, ven, ven y llename Ven, mis miedos te entrego, camina conmigo, dirige mis pasos, quiero ser tu testigo Ven, ven, ven y llename Ven, ven, ven y llename Renuévame, restáurame Ven, ven y llename con tu presencia De tu amor testigo, quiero ser Renuévame, restáurame Ven y llename con tu presencia Ven, ven y llename Ven, ven y llename con tu presencia De tu amor testigo quiero ser Espíritu Santo de Dios Que te necesito hoy Ven y lléname Renuévame Restaurame Ven y lléname Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Ven y lléname Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Amor Y lléname Ven 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 y lléname Espíritu Santo de Amor